Sean bienvenidos a la Casa del Señor. Hoy, este Jueves Santo, donde damos inicio al Trido Pascual, donde se sintetiza la fe de la comunidad cristiana. Es día de oración, de compromiso, fraterno, de alianza, de amor. Tenemos motivos para la alegría. Este día vamos a hacer memoria de lo que hizo Jesús en la última cena, la noche en que iba a ser entregado, una noche de vigilia que anticipa el amor hasta el fin que celebramos en este Trido Pascual de su muerte y resurrección. Dispongámonos con nuestro corazón ardiente para vivir estos tres días centrales del año litúrgico, poniéndonos de pie para iniciar la celebración eucarística. Y cantamos el canto de entrada. Vamos todos al panquete, a la mesa de la creación, cada cual con su trago viene, tiene un cuento y una ambición. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comisión. Comunidad, voy subiendo, alegre la puerta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al panquete, a la mesa de la creación, cada cual con su trago viene, tiene un cuento y una ambición. Dios invita a todos los pobres a la mesa común por la fe. Donde no hay un cuento y una ambición. Donde no hay aparato, no hay un cuento y una ambición. Donde no hay aparato, no hay un cuento y una ambición. Y a nadie le falta el cuento y una ambición. Vamos todos al panquete, a la cena de la creación, cada cual con su trago viene, tiene un cuento y una ambición. La cena de la creación, cada cual con su trago viene, tiene un cuento y una ambición. La cena de la creación, cada cual con su trago viene, tiene un cuento y una ambición. de la creación, cada cuarto se instaurete, tiene un puesto y una misión, hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad, voy subiendo alegre en la cuesta, voy en la cuesta de tu amistad, vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con sus saboretes, tiene un puesto y una misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Tengan muy buenas tardes, hermanas y hermanos, hoy somos convocados a reunirnos en torno a la mesa de la Eucaristía, donde hoy también hacemos memoria de ese momento de Jesús con sus discípulos, con sus apóstoles, donde Él va a compartir y va a dejarnos su misma vida. Hoy se actualiza también para nosotros su presencia, su pasión, muerte y resurrección. Él comparte su misma vida como un pan, como ese alimento que nos deja para poderle seguir. Y también para poder aprender de Jesús, que es nuestro Maestro, nuestro Señor. Así entonces, vamos a disponernos. Le pedimos al Señor que nos regale su misericordia, que nos perdone nuestros pecados. Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad en nosotros. Señor de piedad, de piedad de nosotros, gloria, gloria, a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más, gloria, gloria, a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros nos damos gracias por tu grande y eterna gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más, gloria, 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 gloria Piedad, Piedad, Señor, escúchanos, escúchanos. Piedad, 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 Señor, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Piedad, 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 Señor, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Santo Espíritu es la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo Unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Con cúchanos que de tal sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Recibimos con mucho respeto la palabra de Dios que es luz en nuestro camino. Palabra, Señor, habla, Señor, que tu siervo escúchame. 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 Palabra, Señor, que tu siervo escúchame. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Nos recuerda que en la noche de la liberación de la esclavitud de Egipto, Israel celebró la cena pascual. Cada año conmemoraban este acontecimiento como signo de las proezas que Dios realiza para su pueblo escogido. Jesús, al celebrar la cena de la Pascua, le dará un nuevo significado. Por ello, atentos, escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comodidad de Israel. El día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, Cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el lintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios con el Salmo 115 por habernos liberado de la esclavitud del pecado. La sangre del Cordero liberó a Israel aún estando en Egipto. Hoy es el cáliz de nuestra salvación. Junto al salmista responderemos al antífona, Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu siervo, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de una tradición que él quiere difundir con toda fidelidad. Se trata de lo más significativo que Jesús quiso entregar antes de ser apresado. De acuerdo con la tradición que Pablo recibió, Jesucristo, durante su última cena, realizó el máximo acto de amor por la humanidad al instituir la Eucaristía. Esto nos ayuda a comprender lo sagrado de nuestra Eucaristía. Escuchemos a continuación el más antiguo de los relatos eucarísticos del Nuevo Testamento en nuestra segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Jesús, hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que los les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y proporcionando la acción de la gracia, lo partió y dijo esto, esto es mi cuerpo que entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con el cáliz. Después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Jesús celebró como los otros judíos la comida del cordero en la noche de Pascua, pero él le dio un nuevo sentido a aquella celebración. Quiso dar a sus discípulos una muestra del amor inmenso que les tenía y de servicio al lavarle los pies. Abramos el corazón con el mensaje del Santo Evangelio según San Juan, el cual es amar hasta el extremo. De pie, cantamos el canto de la aleluya para la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios, y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina, y se puso a lavarle los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que sea bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Jesús le dijo, y ustedes están limpios, aunque no todos, como sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. Este jueves santo, con la misa vespertina de la cena del Señor, estamos iniciando lo que se llama el trido pascual. Trido significa, pues, preparación. Trido significa eso, preparación. Para celebrar la Pascua. Y también, aquí termina lo que es el tiempo de la cuaresma. Y estos días, entonces, son los días como más intensos, ¿verdad? Más fuertes, en que se nos invita a reflexionar, a unirnos a la vida de Cristo. Y hoy, entonces, Jesús, antes de subir a la cruz, Él reunió a sus apóstoles para hacer la cena, o la cena pascual. Y nos ha hablado, entonces, que los judíos celebraban la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Era celebrar aquel acontecimiento en que Dios los había liberado. ¿De qué? De la esclavitud de los egipcios. Esa noche, celebraban el Paso de Yahvé. Eso es la Pascua. Pascua es el paso. De Yahvé, por su pueblo. Y eso era lo que conmemoraban. Era la memoria que hacían. Hacían esa celebración, que era un acontecimiento histórico, que ya había pasado mucho tiempo, pero que se volvía a actualizar. Es decir, los judíos decían, esta noche, Dios está pasando en nuestras vidas, en nuestro pueblo. Y nos ha contado, ¿verdad?, esa primera lectura, cómo lo hacían. Era una comida, había un cordero, lo hacían en familia, y entonces, con otros elementos, celebraban la Pascua. En ese contexto, entonces, Jesús va a entregar su vida. Por eso, hoy, este pasaje del Evangelio de San Juan, nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces, la cena del Señor es la nueva Pascua que Cristo va a celebrar. Él le va a dar plenitud a esa celebración pascual de su pueblo. Y por eso va a ser la nueva Pascua. Y en esa nueva Pascua, entonces, Él es la víctima. Él es la comida. Él se hace cordero, como lo señaló Juan el Bautista. Y esa Pascua es lo que se llama, comúnmente nosotros la llamamos, la Eucaristía. La Eucaristía es la celebración del memorial del Señor, de su pasión, muerte y resurrección. Y por eso, qué importante que la segunda lectura, fíjense que nos recuerda desde cuándo se viene celebrando la cena del Señor o la Pascua, como lo recuerda el apóstol San Pablo a esa comunidad, a los corintios. Dice, ¿verdad? Acabamos de escuchar. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. ¿Y qué es lo que transmite Pablo a la comunidad? Y a todas las comunidades. Dice que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos. Entonces, está hablando de la cena del Señor. Está hablando de la Eucaristía. Y pronunció una oración que hacían los judíos, que le llamaban acción de gracias. Y dice que lo partió. Y dijo, esto es mi cuerpo. Que se entrega por ustedes. Y aquí viene el mandato. Hagan esto en memoria mía. Y luego dice, tomó el cáliz. Y dice, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beben de él. Y finalmente, dice Pablo. Por eso, cada vez que ustedes comen de ese pan y beben de ese cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces, la Eucaristía es la celebración del misterio de la vida de Cristo presente. Nosotros, entonces, creemos, la iglesia cree en la presencia de Jesucristo real, en el pan y en el vino que se transforman con esas palabras que seguimos manteniendo, según como dice San Pablo. Nosotros no solo recordamos que el Señor celebró la última cena, sino que es la misma vida de Él que celebramos cada vez en la Eucaristía. Porque Él quiso, antes de subir a la cruz, quedarse de esa manera. Quedarse presente en sus discípulos como alimento, como comida, como la nueva Pascua. Por eso, entonces, hoy celebramos la institución de la Eucaristía. Hoy el Señor nos regala este don, nos regala su presencia. Sacramentalmente, decimos nosotros. Vemos unos signos, pero detrás de esos signos está ese misterio. Y por eso la Eucaristía nos pide que tengamos fe. Y las primeras comunidades cristianas celebraban la Eucaristía solo los que ya profesaban la fe. ¿Verdad? Los que profesaban la fe. Y los que todavía no profesaban la fe, ellos solo llegaban hasta la liturgia de la palabra. Hasta ahí llegaban los que iban a ser bautizados, ¿verdad? Hasta ahí llegaban. Luego los sacaban. Porque ellos no podían participar de la Eucaristía todavía. Sino los que ya profesaban la fe cristiana. Bien, entonces, démonos cuenta la importancia que tiene la Eucaristía, dice la Iglesia, que es el corazón de nuestra vida cristiana. Es la fuente de donde todo bautizado, entonces debemos de alimentarnos, sacar fuerza, para vivir, caminar como discípulos de Jesús y también para servir en la Iglesia. En el Evangelio de San Juan, acabamos de escuchar otro gesto que hizo Jesús. que es el gesto de lavarle los pies a sus discípulos. Y esto lo volvemos, ¿verdad?, a recordar, como en todas las celebraciones que se están haciendo. Este gesto, entonces, significa mucho. ¿Qué significa ese gesto que Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, se pone a lavarle los pies a sus discípulos? La acción que Jesús está realizando es lo que se va a dar en la cruz. El lavarle los pies a sus discípulos estaba diciendo, Jesús, me entrego a toda la humanidad. Es un servicio que estoy haciendo. Y entrego sirviendo, donando mi vida para que ustedes tengan vida. Entonces, hubieron reacciones. Pedro no lograba comprender por qué Jesús estaba haciendo eso. Pero Jesús, entonces, trata de hacerle ver que lo que está haciendo es la expresión del amor máximo. Eso que dice aquí al inicio, los amó hasta el extremo. Ese es el amor. El servicio es amar. Es entregarse. Es donarse. Y Él lo hace hasta el extremo. Que va a donar su vida en la cruz. Este gesto del lavatorio de los pies tiene también un fuerte mensaje para nosotros. Porque Jesús mismo lo dice. Esto que acabo de hacer, que les he lavado los pies, los he purificado. Vengo para liberarlos de las fuerzas del mal. Y también ustedes, entonces, es lo que están llamados a hacer. También, entonces, lávense los pies los unos a los otros. En otras palabras, pues, también Jesús nos invita que debemos de servir, que debemos de amar. Y este amor debe llevarnos a eso, a ser servidores de los otros. Y aún entonces, cargando la cruz. Aún entonces, también aceptando la cruz como discípulos de Jesús. Por eso, este rito nos vuelve a recordar como esa invitación que ha hecho Jesús. Que nos amemos los unos a los otros. Y que esto es lo que en la iglesia, en la comunidad, debemos de ir haciendo. Estamos llamados a aprender, a amarnos y a perdonarnos también. Porque, entonces, de esa manera, nos estaremos lavando los pies, los unos y los otros. Hoy, entonces, se nos invita, si en nuestro corazón hay algo pendiente, pues, que nos lave el Señor. ¿Verdad? Nuestro corazón, nuestro interior, para que también lavemos. Si a otros los hemos dañado, los hemos ofendido, los hemos criticado, pues, también Jesús nos dice hay que lavarle los pies al otro. Y será, pues, señal de que estamos aceptando este mensaje, esta invitación de Jesús. Por eso, recordamos, entonces, este mandamiento del amor, amarse los unos a los otros. Y también, en esta celebración, Jesucristo, como el sumo y eterno sacerdote, nos regala ese don también, porque Él concede ese don a sus apóstoles que celebre, que hagan siempre el memorial de la Pascua, de la Eucaristía. Por eso, agradecemos también el don que el Señor nos ha regalado en la iglesia y en esta mañana, pues, en toda la diócesis, ¿verdad? Nos hemos reunido con el Señor Obispo para volver a renovar nuestra entrega al servicio del sacerdocio. Por eso, entonces, pidámosle al Señor que podamos ir caminando, viviendo como sus discípulos y que también aprendamos como Él lo hizo a servir y llamar también a los demás, como perdonando, como también sanándonos de esas heridas, que así sea. vamos ahora entonces a realizar este rito, ¿verdad? del lavatorio de los pies. El Señor se levantó de la mesa, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de sus discípulos para darles ejemplo. Con este gesto, Jesús nos enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros. La expresión máxima de amor es el servicio desinteresado y generoso hacia los demás. Así, damos inicio con el lavatorio de los pies y cantamos. Un mal a todo el nos dejo el Señor y es que no sabemos cómo es nuestra función un mal a todo el Señor nos dejo el Señor y es que no sabemos cómo es nuestra voz la última noche antes de sufrir fue por la medida de su gran amor un mandato nuevo nos dejó el Señor y es que nos amemos cómo Él nos amó un mandato nuevo nos dejó el Señor y es que no sabemos cómo Él nos amó de aquellos amos que es que es rudo la amor que no hay enseñ y no el rudo y mudó un mandato nuevo nos dejó el Señor Y es que nos amemos como en los amores Y cuando todo el mundo nos dejo el Señor Y es que nos amemos como en los amores Y es que nos amemos como en los amores Y cuando todo el mundo nos dejo el Señor Y es que nos amemos como en los amores Y cuando todo el mundo nos dejo el Señor Y es que nos amemos como en los amores Y es que nos amemos como en los amores Y es que nos amemos como en los amores Y es que nos amemos como en los amores Y es que nos amemos como en los amores Y es que nos amemos como en los amores Y es que nos amemos como en los amores Y es que nos amemos como en los amores de tu sangre y vino, de tu cuerpo en paz. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, es que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo. No te voy a enseñar, es que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos todos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos todos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos como el nuestro amor. Un maniato nuevo, no te voy a enseñar, que los amemos todos como el nuestro amor. A Dios, en trabajos y fatigas, Cristo a todos nos anima, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Convolgimos con frecuencia, para amarnos la conciencia, hubo un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y al Espíritu Divino, humanamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. ¡Gracias! A cada petición responderemos, quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, Cordero de Dios, Tú que cumples la voluntad del Padre hasta el fin, eres fiel a Tu misión de amor, danos la misma fidelidad para que no busquemos con terquedad nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre en todo lo que hagamos, oremos al Señor. Señor, en la última cena, encontraste una forma misteriosa y sacramental para permanecer por siempre con los que amas. Danos fuerza y valor para seguir estando del lado de los que necesitan amor, para que les ayudemos en su miseria y pobreza, y les induzcamos a esperar en Ti y en la vida, oremos al Señor. En esta noche, Señor Jesús, Él quiso prolongar su sacerdocio eterno, oremos por el Santo Padre y por todos los que han sido ungidos para actualizar el sacrificio redentor de Cristo, para que encarnen en sus vidas la misión evangelizadora como muestra de amor hacia nuestro Señor, oremos al Señor. En esta noche en la que Cristo oró por sus amigos, oremos por nuestra comunidad parroquial, por nuestros enfermos, por los que entregan su vida por el Evangelio, por los que no podrán celebrar estos misterios, y por los que viven alejados de Dios, para que el paso del Señor les alcance la paz, la salud, el perdón y el gozo de su cercanía y amistad, oremos al Señor. Señor Jesús, en esta noche santa, Tú nos enseñas que amor significa servicio humilde, te pedimos valor para ser humildes como Tú, y hacer obras de caridad, no para ser vistos por las personas, sino para ayudar a otros, callada y discretamente, respetando su dignidad humana, oremos al Señor. Dios, Padre misericordioso, atiende, recibe nuestras súplicas, que te presentamos, Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Hoy, llevamos al altar de una manera muy especial, las ofrendas de pan y vino, que fueron consagrados por Cristo en la última cena, y convertidos en su cuerpo y su sangre. Con ellos también presentemos al altar los anhelos de servir, amar y entregarnos a Él, de la misma manera como lo hace Dios con cada uno de nosotros. Cantamos el canto del ofertorio, mientras compartimos las bendiciones que el Señor nos da para el sostenimiento de nuestra iglesia. Gloria. Gloria. anh and ya iskra. En tu cuerpo y sangre, Señor, te transformarás. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Este marido, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. El cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne y molada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza. Dios digno de alabanza. Dios digno de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo William Ernesto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Almítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así comaría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ayudados por el Espíritu Santo, nos dirigimos al Padre Misericordioso, cantando la oración que Jesús nos ha enseñado. Amén. Amén. Sanctificado, sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como el cielo. Darnos hoy, disculpan de cada día, perdonan nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo, donde estaré, en esta acción, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz le dejo, mi paz le doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos un signo de paz. La paz del Señor Ten piedad de nosotros, pero de Dios, pero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, pero de Dios, pero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, que quita el pecado del mundo. Que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados, al banquete del Señor. La Eucaristía es el sacramento por el que Jesús se sigue entregando a lo largo de la historia. Es el alimento y la alegría de la nueva alianza, del amor fraterno. Cristo nos amó hasta el extremo y por eso quiso también quedarse bajo las especies de pan y vino, para que podamos alimentarnos de su cuerpo y su sangre. Acerquémonos solemnemente a recibirle para participar de este panquete. Gracias. 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 Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. coach relación se sientan por favor para unos avisos antes de tener la procesión, Verdad, con Jesús sacramentado, santo Viacruces, solemne Viacruces, que lo tenemos programado para las nueve de la mañana. Entonces, estar pendientes y a participar, ¿Verdad? De ese último viacrucis y por la tarde siempre somos invitados a seguir celebrando, a seguir viviendo esos momentos de el trido pascual. Tenemos los oficios litúrgicos que se llama. El día de mañana es el día que la iglesia dice no hay misa, no se celebra la Eucaristía. Por eso la reserva que dejamos hoy, que tenemos, es para comulgar el día de mañana. Aunque no haya misa, pero podemos comulgar, podemos alimentarnos de la vida del Señor que está presente entre nosotros en este misterio. Entonces, comenzaremos a las tres y media de la tarde. Primero tendremos la meditación de las últimas palabras que Cristo nos regala en la cruz o desde la cruz. Meditarlas son un tesoro, son como un testamento que el Señor nos deja desde la cruz. Entonces, tenemos la breve reflexión de las siete palabras. Y luego, pues, la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz. Ese día la iglesia nos invita a adorar la cruz. ¿Por qué adorarla? Porque en ese, en esa cruz, aunque sea de madera, de cualquier madera, pero en esa cruz significa que ahí derramó la sangre Jesús, ahí entregó su vida a Jesús. Por eso ese día la iglesia nos invita a adorarla. El misterio, no adorar el palo, porque no estamos adorando el palo, la madera, estamos adorando el misterio, que significa en esa cruz. Y también se nos solicita una ofrenda, verdad, una colaboración para ayudar a sostener los lugares sagrados que hay en Jerusalén. Y luego, pues, tenemos el solemne, la solemne procesión. Hoy, pues, entonces, vamos a hacer la procesión con Jesús sacramentado, este gran don que nos deja para la iglesia, para la comunidad cristiana. Y luego, pues, estará, pues, en el monumento, para que nos acerquemos a darle gracias a Jesús, alegrarnos que Jesús es nuestro alimento, que nuestra comida, que siempre quiere que estemos a su mesa, siempre quiere compartir con nosotros. Entonces, viene ese tiempo de oración, de alabanza, de reflexión, de agradecimiento, porque Jesús se quiso quedar de esa manera. Y a las once, pues, tenemos la procesión, verdad, del silencio. Muy bien, entonces, esos serían los avisos. Vamos en este momento, verdad, a hacer la procesión alrededor de la iglesia. Ustedes, pues, permanecen siempre en sus lugares, en esa actitud, ¿Verdad? De adoración. Adoramos a Jesucristo sacramentado. Creemos en Jesucristo sacramentado. Amamos a Jesucristo sacramentado. Ese Jesús, que es nuestro Salvador. Bien, entonces, vamos a prepararnos. Salir, verdad, y la voz. Tenélo, tenélo, pues. Y mientras, pues, vamos a estar cantando. Amén. 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 infinitamente sea salvador Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo infinitamente seas salvador infinitamente seas salvador infinitamente seas salvador Jesús vivo presente entre nosotros Él es el centro de nuestra vida de ser iglesia de ser seguidores de Jesús Él es el centro Él es el Señor Él es el Pastor Él es nuestro Salvador por eso en la procesión verdad simboliza que somos un pueblo perdido que somos un pueblo que vamos caminando en medio de este mundo pero contamos con la presencia de Jesús por eso amén porque Él ha querido quedarse de esa manera entre nosotros como ese gran regalo que nos deja que nos dona de su misma presencia sacramentalmente iniciamos entonces la procesión y seguimos cantando la procesión que nos deja y nos deja que nos deja y nos deja que nos deja que nos deja y nos deja que nos deja Gracias por ver el video. 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 Gracias.